En calle Las Pataguas, con Rengo, en el sector oriente de Linares, la caída de un poste de luz provocó corte de tránsito y de suministro eléctrico por extensas horas el día sábado, con vecinos en espera de solución, desvío de locomoción particular y colectiva e incomodidades. Recién cerca de mediodía se desplegó la ejecución de trabajos de CGE. Temprano fue con el camión de la basura fue el que tomó y hizo el topón, pero le echan la culpa a la compañía de teléfono, pero no es tanto la compañía de teléfono sino que el problema de la compañía eléctrica es que pone los cables muy bajos y esto ya no es una vez ha suscitado tantas veces. Así que, bueno, esperamos que sea menos esta vez. Los vecinos son contundentes, el problema es de hace tiempo y culpa de la distribuidora de energía y empresas de cable y telefonía que dejan sus desechos.